Hola Gamers, bienvenidos a una nueva parte de Wolfenstein The New Order Espero que todos estén muy bien, muchas gracias a todos los loquiños que están comentando A todos los que están dejando su like, vamos a darle con todo a este juegazo Porque es un juegazo con toda Y pues parce, vamos a ver que nos ofrece en esta parte La verdad está muy 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 bueno, vamos a cambiar de arma acá Vamos a acabar con estos babositos de una De una loquiño Vamos 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 Por acá había otro Muérete, muérete, muérete Eh, 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 asómate, asómate, asómate Eh, eh, que creíste Me quedé sin puta bala, así que ya es caro Venga Y acá también hay salud Estos maricas son como zoncitos, bizquitos Pero uno menos Muy buena Venga, a este loco que Puta Venga, 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 no pasa nada Venga, no pasa nada que vamos a jugar Al gato y al ratón, perri Venga, 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 por aquí ¡Ay! La enfermera La enfermera me la mataron Me la mataron Venga, venga, que sexo Que sexo ¡Adiós, madafaka! Venga ¿Quién digo yo? ¿Quién más digo yo? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ea! ¿Pero esas balas qué? ¿Y salen un paquete de chitos que gastan tan rápido? ¿Qué es esas mariconas? Venga, 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 venga Recupera tu vida Campeón Vamos ¡Ay, es que hay otra! Venga, la otra, la otra ¿Quién eres, madafaka? ¡Au, ojo, 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 ojo! No quiero, venga Venga, venga, el otro No, 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 Jessica Muy buena ¡Uy, marica, que bien! ¡Venga, ay, Jessica! Te voy a sacar de aquí Y es que está viva Está muerta, está viva Y no, que banderas como me mataron a la nenota Bueno, a la mujer que a este loco Creo que le gusta ¿Y a quién no, parce? Lo curó, lo cuidó, lo... Más que lo masturbó ¡Oh! ¡Los nos vamos en coche! ¡Oh, Dios mío! Los ojos de ese loco, parce ¡Wow! ¡Ah, ese, ese juego! ¡Písalo! ¡Oh, hey, no! ¡Dale, dale! ¡Ay, marica! ¡Ay, mujer, mujer, manía! ¡Me duele a ir a pelar este cabezón acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es muy marica! ¡A ver, mete! ¡Por nazi! ¡Maricón! ¡Ja, ja, ja! ¿Eres soldado? ¿Sabe luchar? ¿Sabes cuidar? ¿Quién eres? ¡Jester William J! ¡Rancher del ejército! ¡Rancher del ejército! ¡Ay, eso sí lo está diciendo en español! ¡Mi polaco no es buena! ¡No puede usted conducir! ¡A dónde? ¡Oh! ¡Qué pesar! ¡Tiene la nariz toda reventadita, parce! ¡A dónde sea, chiquilla! ¡Llévame al monte más cercano! ¡Jiji! ¡A la cama más cómoda! ¡Mentiras! ¡Es bromeando, es bromeando, parce! ¡Pero no estaría nada mal! ¡What! ¡Ahí, la mamá! ¡Los papás! ¡Papá, mamá! ¡Abuelos o abuelos! ¡Jiji! ¿Y nosotros qué hacemos acá? ¡Uy! Yo ya dije, va ahí alguien debajo del carro ¡What! ¡Ay! ¡Pero no debajo! ¡Pero sí en la maleta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esta pichuría tan agrasado! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora lo he dormido! ¡Muy bien! ¡Puto! ¡Ja, ja, ja! ¡No participo! ¡La mía llegaría a océanos! ¡Me ahogaría! ¡Si la dejara salir! ¡Qué triste, parce! Es 1960 Oh 1960 Sí Has estado con nosotros 14 años ¿What? 1960 Debo encontrar una manera de contactar con el ejército De informar a mi unidad de que puedo reincorporarme ¡La guerra acabó! Se acabó Se acabó Ya no hay ejército No La guerra no ha acabado Mire todos esos nazis que hay por ahí Ellos ganaron Se acabó Ahora los nazis gobiernan el mundo Están por todas partes ¿Y los estados unidos? Los estados unidos Se... ¿Cómo se dice? Se rindieron Se rindieron Oh my god Se rindieron Por la... Boom Boom Bomba atómica Se rindieron hace 12 años Cuando los nazis Bombardearon su país Sí Buscaré a la resistencia Los encontraré y los ayudaré a luchar No, no, no Se acabó la resistencia Todos capturados Si están vivos Los tienen Los nazis Y quién sabe Dónde los retienen Que vuelta, parce Uno perder 14 años de la vida Y sin saber Se puede decir ¿Qué? ¿En qué? De un momento a otro Uy, 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 uy Y que ya el mundo lo gobierna Los putos nazis Ustedes se imaginan Uy, no Soy un coordinador de campo Entrenado y experimentado Que trabaja para el mismísimo General Estrase ¿Sabes lo que te puede ocurrir Si no me liberas? No tiene sentido Esconderme aquí Si me sueltas de inmediato Seré indulgente contigo Con la enfermera Y con su familia Te doy mi palabra Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¿Le podemos dar un puño? ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Oh, yeah! Busca protección contra salpicaduras Oh, my God Esto me va a gustar Lo que vamos a hacer acá Por puto Tengo forma de ser justo y ordenado Ni más tratando por personas como tú No te das cuenta de quién soy yo Arrías bien en dejar lo que tienes entre manos Y liberarme ¿Sabes qué? No me importa ¿Eso qué es? Reloj de oro Bueno, ya estamos robando también ¿No? Acá hay algo Unas gafas Oh, oh ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ay Ay No sabía que le podía devolver los puños Toma, maricón ¿Me hechuzó o qué? ¡Ah! ¿Cómo lo vieron? Qué hijo de la grandísima Ahora sí Explicaré cómo funciona Te voy a hacer una pregunta Y tú me la responderás De una manera que me parezca satisfactoria Si no lo haces Te corto la cabeza con esta sierra ¿Me oyes? Oh, my God ¿Dónde tenéis cautivos a los de la resistencia? Te jurro que no sé de qué me hablas ¡No hay resistencia! ¡Prum, prum! ¡Ay, parque! Cuando veas o mover, se les cuento ¡No, no! ¡Vale, para, para, vale, vale, vale! ¡No, sí, pero diez! ¡No, diez, maldita sea! ¿Qué es lo que quieres saber? ¡La resistencia! ¿Dónde están? En Berlín La prisión de Eisenbald Pero nunca llegarás Hay controles Están buscándote A ti y a la enfermera Pronto encontrarán este lugar ¡Y te pondrás de rodillas! Adiós cabeza, puto ¡No, Fred exceptijo! ¡ τοàng! ¡Vale! ¡Pero ya! ¿Hhh? ¡EOSEstás bienvenido, papá FAZCOHÍX Paseamos a Berlín ¡Vamos a Berlín! Y protégenos de los lobos hambrientos A este juego ¿Qué escucho más asado? ¡Venga para acá! ¡Nazis! ¡Yo quedo con coche! ¡Nah! ¡Nah! Bueno Esperamos aquí ¡Mate a todos! ¡Vamos a matar a todos! ¡Ya! ¡El cuchito me dio las órdenes! ¡Él es el que! ¡Transportamos una carga valiosa! ¡Tenemos que coger un tren! ¿Yo qué digo que voy a decir? Si me puedo meter por acá mucho mejor Ok nos vamos por acá Documentos Venga ahora me dijo esto que... Notas Me dijo que había desbloqueado un póster o no sé qué cosa Pero no sé cómo mirar Bueno No sé si voy por el lado que es Silenciador ¡Qué bien! Me imagino que de por acá Venga Lo que no sé es cómo es que cambia uno de armas Bueno bueno Esto no le puedo hacer nada Yo sinceramente no sé Si era acá por donde debía llegar Pero... ¡Toma! ¿Dónde están todos los putos? Bueno ¿Dónde están todos los putos? Bueno Pues la vaca también debe de haber No Parte de arriba Así que... Obviamente es mejor parche acabar con todos los putos Vamos a... Acabar con esta vuelta Esto es más bien complicadito Hackearlo Se mueve mucho esta bullshit Bueno ¿Qué más digo yo por acá? Bueno granadas Granadas Arma Arma de mano ¿Esto qué es? No sé Vamos a coger esto Y vamos a darle Aquí por acá Bueno otra puerta ¿Qué qué qué? O que nos cogen al cuchito Parche Bien 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 Ay parte No lo jodimos o qué ¡No no no! Yo dije a marcarlo como en bares fila Que bechieza Venga 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 Tranquilo Jeska Hijo de puta, estos si no me gustan Estos nos sacaban de una, parque Aproximamos que está bajito, es muy maricón, medio Vamos a parcharnos por acá, por acá debe haber alguna torreta Eso, creo yo Algo me dice que es así No, Jeskar, pero que no, está mojando a Barret, el huevo No, venga, ya me he arreglado por acá Tranquil A ver, pero aquí hay un baboso Uy, en toda esa cabeza Vamos Vamos, granadas Uy, Jeskar, venga, venga No tengo más, venga Como le he pegado una sandía y una se Se partió, venga Venga, sí, sí, ya está Vamos por el lado acá, no pasa nada Oh Ay, perros, 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 perros Perro marica Vámonos, Jeskar, por acá Ya, Jeskar Nos cubrimos acá, nos relajamos Y venga, acá hay otro babosito Otro de todos Ya que si sale acá, lo jodemos Acá viene otro baboso Oye, Jeskar, corre, corre Moríte pues, cabezón Venga, venga Venga, venga Qué montón de maricones, Patria Bueno, el silenciador Vamos y cogemos estas de acá Ok, más No creo, vamos a coger Todo lo que necesitemos Que nos va a ayudar demasiado Comida Esto es salud Muy bien Come loco Come como nunca Y caca como siempre Vamos por ahí Moríte pues Ya acabamos con todo Ah, qué parche Venga, dónde está el coche Dónde estará el puto coche, creyón Debe estar por allá, ¿cierto? Si me tiro acá, me mata No Ambrose Me gusta que este man corra así de rápido Hola, señor Vámonos, papito Vámonos de acá Vámonos, señor Suegro La plataforma Bueno, mira, la plataforma Suegro, la plataforma Contra el control Debe ser por allá, ¿cierto? Oh, hijo de puta Están asados Entra un gatito ahí Y lo matan Sin preguntar ¿Por qué me salió un gatito? No sé Pero este perro No te habías muerto No estamos jugando a escondir Hijo, maricón Venga, venga Oye, escarón Oh, que yo no quiero que me maten Puta, puta, puta Venga, venga Asomate Sube vida Sube salud 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 Uy, que bien Lo menos Lo menos Oh Se suicidaron Por estúpidos Ya había sacado la granada Ese loco Y quedó de una Ahí Muy bien, armas Que es lo que necesito Balas Balas Muchas balas Y Balas Y es por acá De una Puta Apagarse Más duro Lo peor es que Solo con un botón Pues con el stick Derecho Casi que no Bueno, vámonos Por acá Ojo Pero es que no murió Allá hay otro Ahorita Acá hay otro Muy bien Bueno, se supone Que íbamos Ir a Como a la parte De arriba Ojo 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 Que se me fue la puntería Y se cubre Detrás de una Caga de madera Muy cabezona ¿Cómo lo ven? No Siempre me equivoco Parsi Y recarga el cabezón Bueno, vámonos Por acá Muy bien ¿Qué hay acá? Hay que coger Todo Porque si no Nos embalamos Vámonos Nos vamos Por Eh, venga Que es por Acá de arriba No, ¿por dónde Esquera? Por aquí hay una escalera O algo, ¿cierto? Sí No Entonces, ¿hacia dónde? Ah, venga Por acá No Tampoco Por acá Sí Por acá Ahora si todas Hay que hackearlas Pues Muy bien Esa sí estuvo Como Ay, pero me vio El otro Cabezona Ya Valió pa' culo Me hubieras matado De una Estúpido Yo no sé Hacia dónde coger Es que era muy parche De uno hablar Alemán Sería bueno Pero Debe ser muy complicado Me imagino Bueno Vámonos Por acá Se supone Que es por No Estamos devolviendo Por acá Es cierto Nosotros llegamos De acá No, nosotros Llegamos por el De acá O bajamos Por acá Viva que no me han visto Que es lo que estás dormido No te había visto Viva que por acá Hay más de uno Uy, ya está Uy, ya está Que acá nos van a joder Toda la cabeza Viva, viva Viva Puta, puta Por si Yo presiento Que acá me van a joder La vida Bueno ¿Quién más dio yo? Muy bueno No, mi hijo Por allá Desde allá Con una escopeta Estás loco Vámonos No me han leído yo La envolvente A eso se le llama La envolvente Vamos, vamos Muy bien Marica, ¿ahora qué hacemos? Cogemos esto Cogemos Al tope Ok Cogemos esto ¿Y ahora qué demonios Hacemos acá ¡Huevón! Venga, por ahí Venga, ahora sí Por acá está la puta Plataforma ¿Dónde estás? Ah, ve La escalera acá Tengo una Weboncio ¡Vámonos! Vámonos Para la plataforma Vámonos ¡Tum! ¡Wow! Qué buen Saltador eres Puto Bueno, acá está la Plataforma Oh, yeah Vamos por acá A ver si por acá podemos bajar ¡Puta! Y me viene a buscar tan bonito Venga, venga, venga Venga, venga Muy bien Pues acá Y nos vamos Venga que por acá hay unas balitas Y no las podemos desaprovechar De una De una De una, loco Bueno, espérame un pez cabezón No me van a esperar Cuchito Otra vez, señor Qué cabezón Bueno, gamers Vamos a dejar hasta acá Vamos a mandar saluditos Para 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 José León Para Felipe Segura Para Fabián Rodríguez Para Jonathan Montoya Para Sebas Gómez Para Víctor Arcila Para Alberto Torres Para Javier Rivas Para Baysanta Para Pablo Barrera Para Juan Diego Para Juan José Para Julián Rojas Para Urbit46 Para Raúl YRG Y para Julián Martinini Luciano Martinini Un saludo Un saludo para todos Cuídense mucho Gracias por haber visto este video Espero sigan Esperando la serie Está muy buena Un saludo Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Suerte!